No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque a partir de hoy entraron en vigor las sanciones aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México contra las conocidas chelerías, estos puntos de venta ilegales de bebidas alcohólicas en la vía pública. Por eso, desde la madrugada de hoy se intensificaron los operativos y en zonas como las colonias Ajusco, Ruiz Cortines y Santa Úrsula de Coyoacán, así se retiraron puestos semifijos donde se vendían cervezas sin permiso. Según los cambios a la ley de cultura cívica se va a castigar con más de 3 mil pesos de multa, incluso con más de 36 horas o hasta 36 horas de prisión a quienes vendan alcohol en sitios no permitidos. Hoy Imagen Noticias hizo este recorrido por zonas donde antes estaban instaladas estas chelerías y así se ven hoy. Calles como Enrique Sureña, Delfín Madrigal, Aztecas, en Coyoacán, en fin, en las colonias Portales San Simón, en la calle Benito Juárez. Ya nada, las quitaron en el último día, Ciro, de este gobierno en la capital. Esa es la herencia que le deja Martí Batres a Clara Brugada. Porque en una hora, poco más de una hora, Clara Brugada ya será la jefa de gobierno. La ceremonia creo que es en la mañana o en mediodía, pero mañana comienza ya la era de Clara Brugada. Ahí está la herencia. Y cierran las chelerías un día antes. Bueno,